Esto es una alegría que no se compara, una emoción enorme y más con este grupo que deja todo siempre. Hace muchos años que venimos con la mayoría y es hermoso, no te puedo explicar lo que significa. Es algo muy lindo que se pudo en los últimos años lograr y bueno, hoy coronamos algo que hace años venimos logrando. Y esperemos que sigan los éxitos. Le decía al técnico Martino Bando, Central no hace parecer fácil, llegar a las finales, ganarlas. Pero realmente no es fácil, no es fácil ganar la Liga Esperanzina y ustedes por ahí con estas últimas campañas lo hacen parecer de esa manera. Sí, 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 uno lo labura. No es fácil, obviamente, tiene que pasar muchos obstáculos. Son durísimos, cada vez más duro, más duro. Y este equipo se sobrepone a todo eso. Sigue intentando, sigue entrenando y sigue logrando títulos, que es lo más difícil de todo el fútbol. Sé que es anecdótico porque bueno, más allá de que convertiste el gol, sé que querías salir campeón más allá de si convertiste o no. Pero bueno, hiciste un gol. ¿Fue el gol tuyo? Porque bueno, tenías la sensación de que hubo un rebote o algo, pero un gol olímpico. ¿Te esperabas eso? No, la verdad que no. Patié, como lo hago todos los domingos y por suerte entró. Logró entrar y coronar esto que lo luchamos desde el principio de año. Y también ese gol sirvió para que por ahí jueguen con un poco más de tranquilidad durante los 90 minutos. Sí, 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 obviamente. Te da mucha tranquilidad. Ir uno a cero, pero también tenés que estar concentrado todo el tiempo porque ellos eran un rival durísimo que juega muy bien, que presiona muy bien. Y bueno, por suerte pudimos lograr lo que vinimos a buscar. La última, Germán, ¿a quién le querés dedicar otro campeonato más con la camiseta de central? Nada, siempre a mi familia que viene. A apoyar desde afuera, al cuerpo técnico, al grupo de jugadores que sin ellos no se logra nada. Así que más que nada para ellos, que son los que siempre están. El año pasado pudimos llegarla dos veces y las dos veces quedamos al borde, se nos negó. Y bueno, era cuestión de seguir intentando, de seguir compitiendo, de seguir con los mismos hábitos de siempre. Y bueno, hoy tuvimos revancha y estamos muy contentos. Más allá de que sufrieron hoy, sobre todo porque no se definía el partido, creo que siempre lo tuvieron bajo control. ¿Lo viste de la misma manera? Sí, nos encontramos con el gol rápido. Y bueno, por ahí, de cierto modo nos dedicamos a cuidarnos, a defendernos, a mantener el arco en cero. Y bueno, por momento pudimos encontrar el juego que nosotros queríamos, pero por ahí, por otro momento no. Y bueno, creo que ese trabajo de defender, de cuidar el arco, de ser duro, lo hicimos bien. ¿Qué se siente para vos, Nahuel, en lo personal? Llegaste hace varios años y desde que llegaste prácticamente siempre viviste un central protagonista. Sí, yo creo que desde mi experiencia personal y más allá del resultado, que bueno, de lo que es jugar una final y de ganar o perder, porque eso por ahí es... Si bien uno quiere coronar el trabajo, pero bueno, es difícil. Yo creo que el trabajo que se hace en central, el profesionalismo con el cual se trabaja en central, creo que se ve y creo que todo esto en cierta parte es el resultado de eso. Presidente, voy a sacarte una foto con los chicos que también son arqueros, con el profe, bueno. También más allá de que vos sos el titular, hay un grupo de trabajo por detrás. Excelente, desde el primero al último, desde el profe, desde el que ayuda, están todos con la misma energía, con la misma emoción y con la misma alegría que tengo yo y eso es realmente maravilloso. La última, ¿a quién le querés dedicar el campeonato? A toda mi familia, que siempre está en la cancha y hoy vinieron todos y obviamente a toda la gente de central. Muy contento por los chicos, por este plantel, la verdad que se lo merecía, desde el primer momento, trabajando, entrenando, dejando todo y la verdad que muy contento y felicitaciones para los chicos y también felicitarlo al equipo Lumni, que la verdad que hicieron un muy buen partido. El cuerpo técnico confió en vos para esa cuota goleadora que necesitaba el equipo y creo que lo cumpliste con creces. ¿Cómo te sentiste vos a lo largo del torneo? La verdad que sí, me habló Martín, me dijo que si quería salir campeón, le dije que sí y bueno, la verdad que trato de aportar lo máximo, las pelotas que me quedan, tratar de hacer goles y bueno, también ayudar al equipo. Así que no, muy contento, muy feliz por el título. Hoy justamente no fue un partido fácil porque no te llegaron muchas pelotas, pero bueno, también entendiendo que era una final y que era muy difícil también de que jueguen por ahí como más les gusta. Sí, por ahí no fue una final como se esperaba, pero bueno, tratamos de jugar, había mucho espacio para jugar, por ahí no dábamos bien los pases, pero bueno, se nos dio. Y estábamos tranquilos que en algún momento iba a llegar el gol, se nos dio, así que muy contento. Más allá de que llegaste hace poquito, vos que ya sos parte del plantel, ¿qué tiene de especial para que Central año a año sea protagonista y llegue a finales y en este caso sea la campeón? No, la verdad que es una institución muy, muy seria, que siempre en el entrenamiento lo va todo, la verdad que tanto el cuerpo técnico, preparador físico, eso hace mucho y bueno, la primera vez cuando me hablaron no lo dudé en decir que sí, porque sabemos que Central es, como te digo, una institución muy seria, que trabaja bien, así que muy contento. La última, Lautaro, ¿a quién le querés dedicar el campeonato? No, primeramente a Dios y después a mi familia que siempre me está apoyando y también dedicárselo a los chicos que también hacen el esfuerzo de día a día. Estamos muy contentos, se nos dio esta mi tercer final, así que bueno, ahora a disfrutar con todos los compañeros. Llegaste el año pasado, llegaste a las dos finales como me decías, bueno, la tercera es la vencida, como dicen. Sí, 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 lamentablemente el año pasado no tuvimos la fortuna de festejar, pero bueno, la verdad que este equipo de nuevo demostró por qué vuelve a estar en una final y hoy al final lo consagramos. Y contame, ¿por qué llegaron a otra final y por qué son los campeones? Yo creo que llegamos a otra final por el convencimiento que tiene el cuerpo técnico, porque nosotros a eso lo agarramos y después tratamos de plasmarlo en la cancha y bueno, a veces sale, a veces no, pero la verdad que la convicción que tiene este equipo ganadora es impresionante. Vas allá de que quizás no fue su mejor partido desde lo vistoso, dio la sensación de que siempre estuvo bajo control la final, ¿lo vieron así? Sí, sí, yo creo que eso es parte de estos partidos, que por ahí uno no puede hacer su juego, pero te repito, por ahí en ese momento hay que plasmar lo otro que tiene que tener un equipo campeón y yo creo que se vio de final a fin. Facu, ¿a quién le quieres dedicar el campeonato? Nada, este campeonato para toda mi familia, mis amigos, mi novia, que siempre me aguantan, que cuando por ahí no tenemos un buen partido, son los que están al lado, que por ahí se comen las malas, así que bueno, para todo ello y muchísimas gracias. Sí, no, es algo que realmente es muy difícil, es muy difícil. Nosotros, por suerte, estamos transitando unos años en donde, bueno, con mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo, parece que es fácil llegar, pero es muy, muy difícil. Y bueno, es el mérito mayor, me parece, porque año a año, cuando uno se plantea objetivo y todo eso, no es fácil cómo hacer, motivar o poner las expectativas para superar lo que se viene haciendo. Y la verdad que es un grupo hermoso, muy humilde, que les gusta ganar, que les gusta competir, que les gusta trabajar, que se bancan cuando hay que hacerles ver que están haciendo las cosas no de la mejor forma, que para llegar a donde después quieren llegar, hay que hacer otro tipo de cosas, y la verdad que es un premio remerecido, porque nosotros vivimos todo el día con ellos y sabemos por qué llegan, sabemos por qué ganan, y bueno, es eso. Cuando arrancaron el torneo, ganaron partidos importantes, y bueno, me imagino que era difícil por ahí no ilusionarse con todo lo que han hecho, pero faltaba mucho tramo por delante. Bueno, ¿qué análisis hacés de lo que ha sido el torneo de ustedes? No, fue un torneo muy bueno, muy bueno, nos tocó un fixture súper exigente, con clásico uno atrás del otro, los tres primeros. Fueron partidos en donde desarrollamos un juego muy, muy bueno, y después el transcurrido del torneo fue sólido, fue parejo, fuimos un equipo que estuvo siempre primero, en su momento compartimos la punta con Atlético Fran, después terminamos quedando primero solo, lamentablemente perdimos un solo partido en el año, uno solo. Los cruces los ganamos a todos, así que la verdad que es un torneo espectacular, muy bueno, y más allá de haber sufrido un montón de lesiones, lamentablemente chicos que tienen el premio de salir campeón pero que no han podido estar dentro de la cancha, que es lo más triste porque son chicos del club, Fede, Bruno, el negro que lo expulsaron el domingo pasado, Maxi Chiró que estaba expulsado en tercera, todos chicos que la verdad que lo más lindo hubiese sido que puedan estar acá y tener minutos en una final, pero bueno, lamentablemente a veces tienen esas desgracias de las lesiones, pero bueno, en esas cosas también el grupo es muy fuerte y se sobrepone, hoy le tocó jugar a otro chico, a Nahuel que no jugó tanto y juegan y lo hacen bien, así que la verdad que muy feliz, muy orgulloso de los chicos. Una final que la abrieron muy rápido, le decía a los chicos que les hice notas, más allá de que sufrieron por época que no se definía, creo que Central siempre estuvo bajo control con el partido, ¿lo viste así? Sí, sí, es así, no cedió al partido que queríamos, yo creo que Alumni jugó mejor que nosotros hoy, pero bueno, este grupo tiene eso también, que cuando por ahí le toca estar de atrás, tiene mucho plomo para saber sostener los partidos. Normalmente es un equipo que controla el juego, que los logra superar a los rivales, pero bueno, hoy no fue así y también lo saben hacer, entonces eso también habla de lo que son ellos y de por qué también obtienen las cosas que obtienen. La última, Martín, ¿a quién le querés dedicar este campeonato? Bueno, a la familia siempre primero, que son los que están, que bueno, calcular a mis viejos, yo, mis hermanos, bueno, obviamente mis hijos, al equipo de trabajo desde Gonzalo, que bueno, hace mucho que trabajamos juntos, hace tiempo largo me invitó a incorporarme a trabajar con él y hemos transcurrido unos años hermosos, nos llevamos re bien, nos apasiona esto y a todo lo que nos acompaña, no me quiero olvidar de nadie y obvio a mis hijos, mis hijos que son todos para mí y lo sufren conmigo, así que y para toda la gente del club, los dirigentes, tenemos una subcomisión de fútbol hermosa, que nos ayuda, confían un montón en nosotros, nos dan, hacen lo que no, hasta lo imposible, así que sí, no es fácil agradecer, no me quiero olvidar de nadie.